En Tuxtla Gutiérrez, el 72.8% de la población se siente insegura en la ciudad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al cuarto trimestre de 2023. La encuesta indica que la percepción social sobre inseguridad pública en Tuxtla Gutiérrez se encuentra por arriba de la media nacional, que es de 59.1%. La encuesta también detalló que las y los tuxtlecos consideran que el ayuntamiento a cargo de Carlos Morales es poco efectivo para resolver los problemas importantes, con un 21.7%. Pues tanta inseguridad que hay, pues no, porque en la noche y en la mañana ya vemos que uno anda insegura por tantos asaltos que hay, tanto secuestro que se oye, que también hay, lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces sí hemos vivido un momento así críticos, no estamos seguras realmente en la ciudad, no estamos seguras. De tal hora a tal hora es seguro, el problema ya es en la noche, o por ejemplo en barrios diferentes, no es lo mismo aquí en el centro que en la Patria Nueva, en Cruz con Casita, en diferentes barrios, no de aquí de la ciudad. Ese fue el detalle, el único detalle de Obrador que no implementó seguridad hacia la ciudadanía, como él dijo que iba a meter a la Guardia Nacional y todo eso, no cumplió con eso. O sea, desgraciadamente nada más metió a la Guardia, pero lo metió como para nada. En la mayor parte del tiempo, tal vez por las experiencias que he vivido, es por eso. ¿Qué experiencias? Pues me han tocado los pechos o las pompis, o el típico de que te abren la bolsa o cosas así. Además de Tuxtla Gutiérrez, la percepción de inseguridad pública urbana de Tapachula se mantiene por arriba con un 84.2%, lo que conlocan a la ciudad fronteriza entre las primeras 10 a nivel nacional durante diciembre de 2023. De acuerdo con la encuesta, los mexicanos manifestaron sentirse inseguros en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, en el banco y en las calles que habitualmente transitan. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!